Gracias, gracias por estar aquí esta noche. Voy a estar estas tres noches con ustedes, gracias a la invitación del Pastor Principal. Y justamente él me encargó dentro de esta conferencia de varones, el varón cristiano superando las crisis, un tema no fácil en estos días. Tres puntos que voy a tratar. Hoy voy a hablar sobre la vida equilibrada. Mañana en la noche estaremos hablando sobre fortalecernos en el Señor. Y el domingo cerraremos con el tema del fuego del Espíritu Santo. Así que hoy quiero hablar sobre este primer tema, La Vida Equilibrada. Y cuando hablamos de la vida equilibrada, estamos hablando de la vida de fe. Y en la Biblia encontramos a cinco varones. Justamente estamos aquí en esta conferencia de varones. Y lo gracias a las mujeres que han venido aquí con nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por las mujeres, no estaríamos aquí en este mundo. Gracias a que ellas nos han parido, ellas nos han dado a luz. Nosotros podemos dar gracias a las mujeres, a nuestras madres, primeramente. Y gracias a las mujeres, porque son las mujeres las que mueven a la iglesia. Hacen muchas cosas. Son las que ellas traen a los niños. Nosotros los varones estamos acostumbrados a caminar solos. Pero es la mujer, la madre, la que viene traiendo al niño de la mano. Así que gloria a Dios por las mujeres. Y estuve hace unas semanas atrás, en la primera noche de la conferencia de mujeres. Aquí justamente en el patio de la iglesia. Y la asistencia de mujeres fue realmente sorprendente. Seguí los otros dos días a través de Facebook y me sorprendí. Cómo las mujeres se mueven tan rápido, se multiplican y hacen que los congresos sean realmente fantásticos. Pero ¿qué es nosotros los varones? Yo me imaginaba, oh bueno, va a ser como esa noche de mujeres. Y dije, bueno. Y somos los meros meros, ¿no? ¿Amén? Así que como les decía, hay en la Biblia cinco varones que supieron tocar el corazón de Dios, el corazón del Padre. Y yo quiero presentar a estos cinco varones esta noche, en esta conferencia del varón cristiano, superando las crisis. Y vamos al libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 1. Acompáñenme en sus Biblias. Jeremías, 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 capítulo 5, versículo 1. Y dice la palabra de Dios, hablando al profeta Jeremías. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salvo. Esta fue la palabra que el Señor le dio a Jeremías en un tiempo de crisis. Una crisis espiritual en Israel. Y Jeremías era un profeta, profeta joven, profeta llorón, como se le conoce en la Biblia. Lloraba, se quejaba por todo, se lamentaba por todo. Y se lamentaba que Dios había advertido de la idolatría, de la frialdad y de los falsos profetas que había allí en Jerusalén. Sin embargo, Dios les dice a Jeremías, si Moisés y Samuel, y quienes son Moisés y Samuel, fueron los dos grandes profetas de la Biblia. Si ellos dos se pusieran delante de mí, entonces, dice el Señor, que incluso a través de ellos, Dios iba a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque fue Moisés, quien se puso delante del pueblo de Israel en medio de la idolatría. Cuando el Señor en su furia, en su ira, quiso quitarlos de la tierra y le dijo a Moisés, yo haré de ti una nación nueva. Pero Moisés se paró en medio del pueblo y de ellos y dijo, Señor, no, arrepiéntete de eso. Porque, ¿qué van a decir los otros pueblos? ¿Qué van a decir? Que no los pudiste sacar de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Señor, no hagas tal cosa. Y Moisés se puso en medio y el Señor escuchó la oración de Moisés. Samuel fue una persona que también se puso en medio del pueblo, que también estaba diciendo que querían un rey. Que ellos estaban desechando a Dios como su rey. Y el Señor se puso allí en su ira, listo para echar fuego del cielo. Pero sin embargo, Samuel se puso en el medio, intercedió para que el pueblo no pereciera por tal blasfemia. Y Dios dice que ni siquiera en este momento, Samuel o Moisés se pusieran a interceder por el pueblo. Pero el Señor no dejaría de hacer su voluntad. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Y el versículo 20. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Dice la Escritura, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas. Dice Jehová el Señor. El versículo 20 dice, y estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job. Vivo yo, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Tenemos a Moisés, a Samuel, a Daniel, a Noé y a Job. Son como cinco personas que pudieron tocar el corazón de Dios y que pudieron cambiar la voluntad de Dios en su tiempo. Sabemos que Dios es soberano y Él hace su soberana voluntad. Es uno de los atributos que solamente Dios tiene. Son atributos que le pertenecen solamente a Dios. Dios es soberano, digan conmigo, Dios es soberano. Y nadie más se puede interponer sobre la soberanía de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Usted no se puede poner sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es soberana sobre usted. Sí, existe la voluntad permisiva de Dios que nos permite hacer a veces nuestra voluntad. Pero eso también está dentro de la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios es inquebrantable. Dios hace su voluntad. Sin embargo, Dios dice aquí que hay cinco varones, cinco hombres que hicieron cambiar la voluntad de Dios. Hicieron cambiar los propósitos de Dios o los planes de Dios. Y ellos supieron sin pecar, sin blasfemear y sin tentar a Dios, que Dios pudiera escucharlos y hacer cambiar los planes del Señor. Amén. Amén. ¿Qué particular tenían estos hombres? ¿Qué tipo de fe tenían estos hombres? Estos hombres superaron las crisis y se levantaron desde el fracaso. Ellos pudieron hacerlo porque tenían una relación con Dios. ¿Cuántos hombres aquí tienen una relación con Dios? ¿Cuántos hombres aquí tienen una relación con Dios? Levanten la mano como señal, por favor. Porque si no tenemos una relación con Dios, de nada sirve venir a la iglesia. De nada sirve que usted diga que es un cristiano o una cristiana si usted no tiene una relación personal con Dios. Solamente se puede llamar cristiano una persona que tiene una relación con Cristo. Porque si usted no tiene una relación con Cristo y se hace llamar cristiano, usted solamente tiene una religión. No tiene una relación. El verdadero cristiano no tiene una religión, tiene una relación con Dios. ¿Cuántos hombres aquí tienen una relación con el Señor? Usted puede tener una relación con Dios como padre. Usted puede tener una relación con Dios como siervo, como su Dios. Usted puede tener una relación con Dios como su amigo, como su hermano. Pero necesita tener una relación sí o sí con su Señor, con su Dios. Y estos cinco varones tenían una relación con Dios. Noé, vemos en la escritura, que tenía una relación con Dios porque le creó a Dios. Y le obedeció en medio de un mundo de incredulidad. En medio de un mundo que ya se había alejado de Dios. Noé creó y por tanto él obedeció. Y como él creyó y obedeció, él halló gracia delante de Dios. Dice la escritura en Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y porque halló gracia delante de los ojos del Señor, él pudo salvarse a sí mismo y salvar a su familia. Los demás perecieron bajo el diluvio, que representa el juicio de Dios. Noé se interpuso delante del juicio de Dios y intercedió por su familia. Y Dios escuchó. Samuel, profeta del Señor, él aprendió a oír la voz de Dios desde su niñez. Dice la escritura en 1 Samuel 3, 10. Que cuando el Señor lo llamó, él contestó, habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos han escuchado la voz del Señor? ¿Cuántos han escuchado el llamado del Señor? Esta noche es un llamado del Señor. Y si usted vino queriendo, sin querer, déjeme decirle que no es casualidad que usted está aquí. Porque Dios le está llamando a través de esta conferencia. Y si es que su esposa le obligó a venir, también Dios le está llamando a través de ella. Gloria al Señor. Moisés, Moisés se puso en medio de la mortandad que Dios había dicho. Apártate Moisés y Aarón, porque voy a destruir a este pueblo. Que se está quejando y se está quejando de todo. Sin embargo, Moisés intercedió nuevamente. Dice la Escritura que él fue, en su tiempo, uno de los hombres más humildes que había en el mundo. Y él intercedió por su hermana, Miriam, cuando ella también se enfrentó al liderazgo de Moisés. Y él fue castigada con lefra. Él intercedió por su hermano Aarón. Él intercedió por el pueblo que era quejoso, que pedía de todo, agua, pedía comida, pedía comodidad. Y sin embargo, Moisés con toda paciencia intercedía delante de Dios para que la ira de Dios no se levante y destruyera al pueblo. Daniel, Daniel fue un hombre de Dios. Y se caracteriza que desde su juventud, él decidió no contaminarse con la tendencia de ese tiempo. Con la vanidad de Babilonia. Con el lujo y con todo lo que le ofrecía la moda contemporánea de Babilonia. Él prefirió mantenerse puro, mantenerse íntegro, mantenerse con fe en medio de una ciudad, un mundo, un imperio pagano. Y dice la escritura en Daniel 6.10, que cuando Daniel supo el edicto que había firmado el rey de Babilonia, entró a su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia la ciudad de Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía otras veces. Eso nos da a entender que Daniel era un hombre de oración. Tres veces al día él oraba. Tres veces al día él intercedía mirando a Jerusalén desde la tierra de Babilonia que estaba en cautiverio, su pueblo. Y miraba para que las promesas de Dios se cumplieran en su tiempo. ¿Cuántos de ustedes están orando delante del Señor? Intercediendo por su familia. Intercediendo por Leona Vicario. Intercediendo por esta iglesia. Intercediendo por este país. Intercediendo por el mundo. En medio de las crisis que estamos viviendo estos días. Daniel oraba tres veces al día. Yo tuve la oportunidad de vivir un año y medio en Indonesia. Allí conocí a mi esposa. En una iglesia coreana donde estábamos nosotros asistiendo. Y ella trabajaba en la escuelita de preescolar de la iglesia coreana. Y yo fui como profesor de inglés. Ahí nos conocimos, nos enamoramos. Nos cambiamos de miradas. Alabamos juntos al Señor. Ella estaba en el coro. Yo quería también estar allí, pero yo no hablaba coreano. Hice lo imposible por aprender coreano. Y a la final es, en el amor, no hacen falta las palabras. Simplemente con cruzar las miradas, nos entendimos. Y supimos que Dios nos había unido desde ese momento y para siempre. Así que regresamos a Corea y nos casamos. Pero fue allí en Indonesia. Ella tenía tres años trabajando ahí. Yo simplemente fui por un contrato de un año. Y tuve la oportunidad de vivir durante ese año en un país musulmán. Saben que Indonesia es un país musulmán. La población más grande musulmana del mundo está en Indonesia. Y hay también una población cristiana, pero muy limitada. Un 10%, 20% quizás a lo mucho. Y el resto, musulmanes. Y yo podía ver desde la madrugada, como los musulmanes oraban en árabe, aunque no lo entendían ellos, pero oraban en árabe, por radio, todas las mañanas. Y me despertaba. Yo no necesitaba comprar un despertador en Indonesia. Simplemente con dejar que comenzara. Es hora de levantarse. Hay que ir a trabajar. Y ya. Ese era mi despertador. Cinco de la mañana. Hoy estos musulmanes, como oran. Y después, durante el día, teníamos empleados indoneses, que trabajaban en la escuela de nosotros. Ayudaban en la limpieza, en la cocina. Pero, sin falta, ellos cinco veces al día, tienen que ir a sus aposentos y orar. Cinco veces al día. La Escritura nos dice que Daniel oraba tres veces al día. Y los musulmanes lo superaron. Cinco veces, los árabes. Yo les pregunto a usted, ¿cuántas veces al día oraron? ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! Estoy tocando, Dios, sensibilidades. ¿Cuántas veces al día oramos? ¡Ah! Está. Mero, mero. ¿Sí? ¡Aleluya! ¡Jo! ¡Jo! Uno de los cinco de estos varones. Dice que él no negó su fe delante de Dios. A pesar de que había perdido sus bienes, su familia y su salud. No blasfemó delante de Dios. No negó su fe delante de Dios. Y dice la Escritura en Job capítulo 1, versículo 21. No, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¡Jehová Dios! Dios, Jehová, quito. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Jehová Dios! Jehová, quito. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! Job era una persona que pudo superar sus crisis. ¿Y quién ha sufrido tanto como Job en este mundo? ¿Usted ha sufrido tanto como Job en esta vida? ¿Y si Job pudo superar estas crisis? Usted es más que bendecido porque esta conferencia le está ayudando a entender que lo que usted está viviendo no se compara con los sufrimientos de Job cuando vivió en la tierra y tampoco se comparan con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo que vivió y murió por usted y por mí para que nosotros no suframos por siempre sino que tengamos la bendición divina y la vida eterna. Hermanos, Dios está buscando hombres que se paren en la brecha, que sean intercesores por su familia, por su pueblo, por su iglesia, por su nación. Hombres valientes que no se dejen vencer por la seducción de lo mundano, de este mundo. Los verdaderos hombres de Dios se han formado en las crisis. Muéstrame un hombre de fe y te voy a mostrar un hombre que ha sufrido. Muéstrame un hombre que tenga realmente una relación con Dios íntegra y te voy a mostrar una persona que ha superado sus crisis con la ayuda del Señor. Dios está buscando hombres y mujeres también que sepan salir de las crisis o incluso permanecer en la crisis, pero con la compañía del Señor, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Ustedes y todos los que nos están escuchando son hombres y mujeres que han superado la mayor crisis de estos últimos tiempos. Hemos superado dos años de pandemia y estamos todos aquí vivos. ¿Cuántas personas han partido de este mundo? impotentes, solos, en una cama de hospital. Si es que llegaron a una cama de hospital. Y ellos cerraron sus ojos allí simplemente viendo sábanas blancas, hombres enmascarados y con un tubo, con un respirador, con bombas de oxígeno, ellos dieron su último aliento. Pero hubo otros que sobrevivieron y muchos de nosotros ni siquiera llegamos a infectarnos o contaminarnos. ¿Cuántos de aquí han sido ya contagiados del coronavirus? Levante la mano como señal. ¿Ninguno? ¡Wow! ¡Qué saludable son en México! Yo y mi familia nos enfermamos. Mi hijo tenía que ir al colegio y él trajo el virus a la casa. Dos semanas sin salir, en cuarentena. Gracias a Dios, el gobierno permitía dejar de ir a trabajar y los que podían trabajar desde casa. Pero experimentamos. Dos días, tres días sin poder hablarla. nos dolía la garganta poder hablar. Y yo tenía que predicar al día domingo. Dicen, ¿cómo voy a predicar? Así que ya no podía hablar. ¡Aleluya! Sin embargo, en medio de los temores, en medio de que si éramos inmunes o no a este virus desconocido todavía, a pesar que ya teníamos la primera vacuna, pero el Señor nos hizo entender el valor de poder servir al Señor con todo nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestra fuerza. Es un privilegio que hoy en día mucha gente no se da cuenta. Y no importa que sea flaco, gordo, alto, bajo, joven, anciano, esa pandemia arrasó con muchos. Y muchos de nuestros seres queridos partieron con ellos, ¿verdad? Y sin embargo, muchos se preguntaron, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están esos profetas? ¿Por qué no profetizaron? Que iba a venir esta calamidad. ¿Y dónde están esos que predicaban sanidad? Que hacían campañas de sanidad. ¿Dónde están? Mucha gente se preguntó. Y se decepcionó de la iglesia. Porque la iglesia no daba respuestas a tan grande crisis. Y la incertidumbre de si mi familia pudo ser salva. Y si realmente hay un cielo que está esperando nuestra llegada y volveremos a verlos. O si ya están en el infierno. Y no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Porque quizás no tuvimos nosotros los hombres los pantalones bien puestos para decirle hay un Dios y hay un Salvador. Y hay un Evangelio. Y Dios quiere que tú y yo lleguemos a la Patria Celestial. Por gracia y no por obras. Por fe y simplemente por una relación íntima con el Señor. Hermanos, Dios está buscando verdaderos hombres y mujeres que sepan salir de las crisis a través de la fe. No busca personas perfectas. Sino busca personas que puedan testificar que Dios estuvo con ustedes en medio de la crisis. Antes, durante y después del año. Y esto realmente ha servido también para purgar a la iglesia. Antes de esta pandemia mucha gente llenaba estas bancas. Allá en Corea las iglesias estaban llenas. Faltaba la capacidad. Primer culto, segundo culto, tercer culto, cuarto culto, curto de la tarde y lleno siempre. Llegó la pandemia las iglesias se quedaron vacías. Los pastores tuvimos que aprender a usar una computadora, una cámara, un micrófono. Usar programas de poder transmitir en vivo las predicaciones. A veces dentro de la iglesia, a veces dentro del hogar donde nos permitía la autoridad. Porque no se permitía más de tres personas reunidas en una misma habitación. Y así cada domingo tratando de ayudar al pueblo de Dios a crecer, a tener fe, a no desesperarse, a confiar en el Señor, a vivir por fe durante la crisis. Después de que terminó la pandemia no muchos regresaron. No digan aleluya. Porque fue muy doloroso. Ver como gente que alababa se volvió al mundo decepcionada. Que decían creer en Dios ahora negaban su fe. Otros se acomodaron a las circunstancias. Como ahora todas las transmisiones eran por internet, comenzaron a escuchar a otros predicadores. y ya no le gustaba escuchar a su pastor. Sino que bueno, me parece que ahora en vez de escuchar al pastor voy a escuchar a Marco Ruiz. Es más gracioso su predica. Voy a escuchar al famoso predicador que nunca podía escucharlo porque siempre a esa hora tenía que ir a la iglesia. Pero desde la casa, desde la computadora, desde el teléfono, podía recorrer todas las iglesias que nunca pudo recorrer. Esos hermanitos todavía siguen recorriendo las iglesias desde su celular, desde su computadora y nunca regresaron. Y peor aún, muchos usaron esa excusa para dejar de ofrendar y obviamente para dejar de dar el diezmo al Señor. Pero sin embargo, todavía hay hombres verdaderos, hombres de fe que no se han dejado tentar por el diablo y que después de todos estos dos años de crisis dijeron Pastor, cuando abren las iglesias vamos a estar allí presentes, vamos a volver a la adoración, vamos a volver a la alabanza, vamos a volver a los cultos presenciales y clamaron allá en Corea al gobierno que abra las iglesias, que estaban cansados de escuchar por internet las predicaciones y comenzaron los aforos de diez, veinte, treinta, cien y hoy en día la iglesia coreana nuevamente se está llenando como era antes. muchos dejaron de venir muchos negaron su fe pero Dios guardó un remanente guardó personas que todavía se paran en la brecha y dice Señor yo voy a interceder por mi familia voy a interceder por mi iglesia voy a interceder por mi país voy a interceder por el mundo y voy a pedir a Dios que me use ¿cuántos de esos farones están aquí presentes? voy a ir un poco rápido porque no quiero cansarlos y que se me duerman aquí ¿cómo vivir entonces la vida equilibrada? vivir una vida equilibrada o vivir una vida cristiana es vivir una vida de fe hay que poner lo que es espiritual y lo que es carnal en la balanza ¿usted va a vivir por fe inclinando esa balanza a vivir por fe o va a vivir usted una vida sin fe y vivir como quienes no tienen fe pese usted en esa balanza ¿cuál tipo de equilibrio tiene? Dios nos ha dejado después de esta pandemia y de esta crisis con un propósito aquí preparar la venida del Señor preparar el camino del Señor para que nosotros testifiquemos que si en medio del fuego como los amigos de Daniel podíamos salir adorando al Señor en medio de la crisis y de haber perdido todos los bienes trabajo posesiones dinero o haber perdido a nuestros seres más queridos incluso nuestra salud podamos decir que el Señor es bueno porque Dios da y Dios quita bendito sea el nombre del Señor Él es soberano y nosotros tenemos que aprender a vivir una vida equilibrada una vida de fe no como esos nominales que se hacen llamar cristianos de nombre y que nunca le han entregado el control de su corazón al Señor en el trono de su corazón están sentados ellos creen en Dios sí tienen un conocimiento de Dios escuchan algunos sermones pero ellos ellos están sentados en el trono sin embargo el cristiano espiritual el cristiano que realmente vive una vida de fe equilibrada tiene a Cristo sentado en el trono y tiene a Él como capitán de su vida manejando esa barca que lo llevará hacia la patria pues está hacia el otro lado del mar muerto hacia la orilla del Jordán y allí estaremos con el Señor para siempre como saber entonces que tengo una vida equilibrada simplemente hagas estas preguntas ¿tengo preocupaciones en este momento en mi corazón? ¿tengo temores? ¿tengo conflictos? ¿tengo problemas? ¿tengo preocupaciones? si la respuesta es sí entonces es que usted necesita equilibrio en su vida necesita ajustar esa balanza de fe y pesarla bajo el poder de la palabra de Dios en México aprendí esta frase al llegar aquí y que cualquier cosa que yo decía a los hermanos para hacer para reunirnos para citarlos ellos me respondían si pastor primero Dios claro pastor primero Dios ¿verdad? así se dice aquí ¿no? en mi país en Perú se dice Dios mediante oye que vamos a hacer si Dios mediante pero aquí en México se dice primero Dios primero Dios pero yo realmente me pregunto si eso simplemente es una formalidad de hablar o es realmente el deseo del corazón de que pongamos a Dios primero como decimos en Corea es simplemente un lip service un servicio de labios o es realmente lo que nosotros queremos que Dios sea primero en todo por eso que la vida equilibrada de fe empieza y termina con Dios la vida de fe si va a ser equilibrada empieza y termina con Dios usted tiene que poner a Dios en los dos platos de la balanza en la vida espiritual y en la vida carnal Dios tiene que estar sopesando en las dos manos si no nunca usted va a tener equilibrio en su vida en este mundo por eso que yo quiero compartirle lo que el Señor me está diciendo en este momento de que usted necesita tener una vida equilibrada porque Dios quiere bendecirlo Dios quiere que usted tenga una vida abundante tanto en la tierra como en el cielo en la tierra un lado de la balanza y en el cielo el otro lado de la balanza Dios quiere que usted sea bendecido en el cielo como en la tierra tanto como en la tierra así también en el cielo pero mientras llegamos al cielo tenemos que ser bendecidos en la tierra ¿cuántos quieren ser bendecidos por el Señor aquí en la tierra? Jesús para eso vino a este mundo para que tengamos esa vida abundante ¿cuántos lo creen? por eso en Juan 10.10 dice el Señor que Él quiere Él ha venido para que tengamos vida abundante en el cielo así también en la tierra y para eso nosotros tenemos que aprender a vivir una vida de fe equilibrada Dios quiere que seamos bendecidos no solamente en el cielo sino también en este mundo todos sin falta queremos ser bendecidos hay dos cosas que el mundo creyente o no creyente quiere todo el mundo quiere dos cosas en esta vida amor y prosperidad dígame una persona que no quiere amor en este mundo que no quiere prosperidad tiene que ser un extraterrestre pero si es un humano sin falta quiere amor y quiere prosperidad por eso que nosotros podemos entender que si es la voluntad de Dios que seamos prosperados que seamos bendecidos ahora eso no quita de los sufrimientos eso no nos exceptúa de sufrimientos pero hay una bendición detrás de los sufrimientos 1 Pedro 3 14 dice más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois felices sois bendecidos sois si padeces por causa de la justicia la justicia divina fuera de esto no hay pretexto no hay excusa para no ser bendecido si no es por causa del nombre de Jesús por causa del evangelio entonces no hay necesidad de sufrir pero si es por causa del evangelio bienvenido el sufrimiento bienvenida la crisis bienvenida la pobreza bienvenida la enfermedad bienvenida la muerte si es por causa de Cristo pero si no es por causa de Cristo entonces yo rechazo en el nombre de Jesús todas esas cosas porque Dios me ha llamado y me ha salvado para ser bendecido aquí en el cielo como en la tierra por eso que Lucas 18 versículo 29 y 30 dice y les digo de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna en este tiempo o sea aquí en la tierra y en el siglo venidero la vida eterna o sea en el cielo Dios quiere que nosotros seamos doblemente bendecidos segundo una vida equilibrada es una vida consagrada al Señor ¿cuántos de ustedes se han consagrado al Señor? ¿cuántos han sido ya bautizados? el bautismo es una ceremonia de consagración es una formalidad porque la consagración se hace mucho antes del bautismo pero uno demuestra su consagración a través del bautismo que es un paso de obediencia también el Señor lo hizo para que se cumpliera toda la ley dijo el Señor y nosotros tenemos que vivir una vida consagrada para vivir una vida equilibrada como hombres y mujeres del Señor y una vida consagrada es una vida cristo céntrica es poner a Cristo en el centro de su vida si usted si usted va a vivir una vida consagrada tiene que poner a Dios primero tiene que poner a Cristo en el corazón suyo y que alrededor de Cristo se muevan todas las cosas su salud su hogar su trabajo su negocio su familia su sociedad su iglesia y todo lo que esté alrededor suyo porque Cristo está en el centro de su vida por eso que Él y sus discípulos nos enseñaron a vivir una vida cristo céntrica ¿cuántos quieren vivir una vida cristo céntrica? ¿sabe usted cómo vivir una vida cristo céntrica? yo no sé si están recibiendo un discipulado aquí pero allí en Corea la iglesia que yo vengo es una iglesia que desarrolló un discipulado de uno a uno se llama el discipulado y nos enseña a vivir una vida cristo céntrica yo quiero resumir brevemente los hábitos para poder vivir una vida equilibrada y poder vivir una vida cristo céntrica de tal forma que nosotros naturalmente no por fuerza no porque pastor haya predicado sino porque naturalmente deseemos vivir una vida cristo céntrica si usted realmente quiere vivir una vida cristo céntrica siga los pasos del señor y de sus discípulos si quiere anótenlos y no no sé cosa de usted yo vengo para bendecirlos porque lo primero que todo varón tiene que hacer si va a haber una vida consagrada una vida cristo céntrica es orar y cuando digo orar no es simplemente rezar como hacen los católicos como yo hacía cuando era católico sino es buscar a Dios orar es buscar a Dios los musulmanes se levantaban a las 5 de la mañana a escuchar y rezar esas oraciones árabes que ni ellos entendían pero cuando yo fui a Corea aprendí que la iglesia coreana se levantaba a las 5 de la mañana y de algunas otras a las 4 y media para orar en el servicio de oración de la madrugada y si usted quiere decir en una sola palabra como es el cristianismo en Corea simplemente tiene que decir que la iglesia coreana simplemente ora 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 y ora nada más la iglesia ora 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 y ora no 3 veces al día como lo hacía Daniel sino como dice el apóstol Pablo sin cesar aleluya si usted va a ser un hombre de oración usted tiene que ser un hombre que busque a Dios que lo busque como su padre que lo busque como su amigo como lo busque como su señor su proveedor su sanador pero que lo busque de mañana de tarde de noche así como lo hacía el señor de madrugada para tener un tiempo a solas con Dios Marcos capítulo 1 versículo 35 dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba el señor yo creo pastor que tenemos que hacer un retiro y enseñar a la iglesia a orar de madrugada yo pongo a disposición el centro misionero si quieren hacer un servicio de madrugada de entrenamiento de oración porque el buscar a Dios significa dejar todas nuestras cargas al señor delante de la cruz aleluya el buscar a Dios y orar es descargarnos de todas nuestras preocupaciones de todas nuestras ansiedades de todos nuestros temores como le dije si usted está teniendo temores preocupaciones es que no está teniendo una vida equilibrada es que no está teniendo una vida de oración es que no está buscando a Dios y no está dejando sus cargas delante del señor el señor dijo en Mateo 11 28 venir a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar venir a buscar al señor en oración significa venir a buscar el poder y la unción del Espíritu Santo hechos 4 31 dice la escritura que cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios usted necesita poder para ser testigos hasta lo último en la tierra usted necesita poder para ser testigo en todo México usted necesita poder para ser testigo aquí en Cancún usted necesita poder para poder salir aquí en Leona Vicario y traer mañana 10 personas aquí a este lugar y escuchar este mensaje que Dios está hablando aquí desde esta iglesia desde Corea donde me ha enviado el señor lo segundo que usted tiene que hacer para vivir una vida equilibrada es escuchar la palabra de Dios escuchar la palabra de Dios no es simplemente sentarse escuchar un sermón y dormirse en medio del sermón escuchar la palabra de Dios es conocer a Dios usted escucha para conocer quien es Dios quien es el Salvador escuchen los evangelios para conocer a Cristo escuchen las escrituras para ver y conocer el plan de Dios para su vida pero escuchen la palabra de Dios el pastor tiene una radio llamada bendición y ahorita parece que hay un problema con el transmisor la antena que está en reparación pero yo creo que es el propósito de que a través de esa radio no solamente esta iglesia sino toda Leona Vicario y si es posible todo Cancún escuchen la palabra de Dios porque es la carga de todo pastor de que las ovejas reciban alimento espiritual y haremos todo lo posible para compartir esa palabra para que ninguno tenga como excusa de que nunca escuchó el evangelio y en la segunda venida del Señor pueda ser avergonzado escuchar la palabra de Dios es tener comunicación con Dios nosotros nos comunicamos a Dios a través de la oración Él se comunica con nosotros a través de la palabra escuchamos la palabra de Dios y conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida conocemos el propósito de Dios para nuestra vida escuchamos la palabra de Dios y recibimos guía y recibimos sabiduría de lo alto el salmo 119 versículo 103 al 105 dice cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino en tercer lugar usted tiene que obedecer al Señor tiene que obedecer la palabra de Dios y no simplemente como un robot mecánicamente ah bueno es que tengo que obedecer porque bueno la vida lo dice sino porque usted quiere seguir a Cristo si usted quiere obedecer al Señor usted tiene que seguir al Señor tiene que seguir sus pisadas incluso hasta la cruz obedecer al Señor es seguir sus pasos y al seguir los pasos del Señor usted va a experimentar el carácter de Cristo va a pisar las pisadas del Señor o sea usted va a aprender a amar como Dios amó y usted va a amar a Dios si usted obedece al Señor usted va a vivir en gracia y va a vivir en santidad lo voy a repetir si usted obedece al Señor usted va a vivir en gracia y va a vivir en santidad ese es el equilibrio que necesitamos muchos les gusta vivir en gracia y ponen gracia 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 de un lado de la balanza pero en santidad pierde peso otros quieren vivir en santidad 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 sin gracia y aumentan a esa santidad la ley la ley la ley y se inclinan en esa balanza del legalismo y se sienten mejores que otros se sienten muy santos y condenan al resto no gracia y santidad gracias y santidad aleluya conocer al Señor es ver los milagros los milagros de transformación muchos en la pandemia dijeron ¿dónde están esos milagros que hacían que un diente de oro salga que hacían que la gente caiga al piso que hacían que la gente hablara en lenguas pero sin embargo eran los peores vecinos del barrio los peores miembros del trabajo pero esta pandemia ha entrenado en esta crisis a verdaderos cristianos ¿para qué? para que sean transformados en carácter porque por la obediencia aprendieron a ser agradecidos agradecer por el pan de cada día agradecer por la luz del nuevo día agradecer porque tienen la familia al lado porque tienen alguien acompañándolos agradecer en las cosas más pequeñas por la obediencia que ejercitaron durante esos años de crisis vivir en obediencia es resistir al diablo y huir de la tentación no solamente resistir sino también huir si es de varones huir cuando ve que se acerca esa tentación tan seductora como José que se amarró los pantalones y salió corriendo pero cuantos varones hoy dejan que se les caigan los pantalones y se rinden a la tentación estamos entre hombres ¿verdad? para buen entendedor pocas palabras y necesitamos hombres que se pongan bien los pantalones y puedan defender su hogar su matrimonio su santidad su pureza y llegar al altar con toda la bendición del Señor sin vergüenza y llegar al fin de su vida criando hijos nietos para la gloria del Señor en cuarto lugar para poder tener una vida equilibrada en la fe y se lo digo con toda autoridad usted tiene que diezmar usted tiene que diezmar yo sé que mucha gente no le gusta esta palabra mucha gente que la allá afuera nos critica porque dice ah que la iglesia pide dinero ah que el pastor pide dinero no usted no diezma a la iglesia si lo trae al alpolito pero usted diezma porque usted trae a Dios lo que es de Dios no estoy hablando de ofrendas una cosa es diezmar otra cosa es ofrendar ofrendar viene de su generosidad pero diezmar es un paso de obediencia y el Señor en su soberanía nos ha admitido tentarlo o probarlo mejor dicho en una sola cosa en el diezma en el diezma ¿por qué Corea durante 120 años ha salido de un país que estaba en escombros por una guerra civil entre el norte y el sur después de otros 50 años que estuvo bajo el dominio del imperio japonés y que la guerra entre Japón y Corea destruyó el país y después al estar el país sin liderazgo los comunistas quisieron venir a tomar el liderazgo de Corea por el norte con Rusia y China y por el otro lado por el sur los americanos tratando de que Corea no cayera en manos del comunismo originó una guerra civil entre el norte y el sur que hasta el día de hoy se siguen lanzando misiles no sé si escuchan las noticias pero la iglesia del sur no está atemorizada de que cuantos misiles se lanzan cada semana desde Norte de Corea ¿por qué? porque la iglesia de Corea del sur ora intercede y se planta en fe y sirve al Señor y con su generosidad ofrenda para misiones y con su obediencia diezma para que no falte alimento en la casa del Señor porque saben que si la iglesia coreana desaparece nosotros no tendremos nadie que nos defienda no el gobierno americano no las potencias de Europa seremos víctimas de un país comunista anticristiano que no conoce a Dios pero Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza y la iglesia coreana sabe que el éxito del crecimiento del cristianismo en Corea en menos de cien años fue porque la iglesia se mantuvo firme en primero guardar el día del Señor y segundo dar al Señor el diezmo que le pertenece en quinto lugar usted tiene que vivir una vida equilibrada de fe sirviendo a Dios usted sirve a Dios administrando los tesoros del reino de los diezmos no dejando que falte alimento en la casa del Señor pero usted tiene que dar un paso más de servicio y es experimentar las promesas divinas al servir a la iglesia del Señor al servir a los hermanos cuando usted sirve usted muestra el amor de Dios y demuestra cuanto ama a Cristo y tiene la oportunidad de ver y producir los frutos espirituales y el primer fruto es amor verdad y comienza usted a experimentar la fidelidad de Dios porque cuando su generosidad comienza a desarrollarse usted ve que usted saca de su bolsillo y se queda vacío por un lado mientras que por el otro lado se está llenando y cambia y sigue sacando y sigue habiendo aceite en la lámpara sigue sacando y no se acaba el aceite porque el Señor sigue supliendo por su generosidad y comienza usted a negociar en los negocios del Padre y a ayudar a las misiones ayudar a los a los huérfanos ayudar a las ONGs y ayudar a todo movimiento cristiano a las escuelas a los a los institutos universidades cristianas para que se formen hombres y mujeres cristianos que cambien la sociedad cuando usted sirve al Señor usted hace que el reino de los cielos sea expandido y hace que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra ¿cuántos quieren? quieren servir al Señor así que vamos a hacer una evaluación he hablado cinco cosas cinco hábitos sencillos para todo creyente buscar a Dios en oración escuchar la palabra de Dios para conocerte obedecer siguiendo los pasos del Señor diez más para mostrar nuestro amor y nuestra gratitud al Señor y servir para poder compartir el amor de Cristo en el mundo pero ¿cuáles son sus prioridades? ¿qué pone usted primero en la balanza? pregúntese a sí mismo en este momento ¿dónde está mi corazón? ¿dónde está mi corazón? pregúntese ¿qué es lo que más me motiva diariamente cuando me levanto de la cama? ¿qué es lo que más me motiva? pregúntese ¿qué estoy haciendo con el dinero que Dios me da? si su motivación es trabajar ¿qué está haciendo con el dinero que Dios me da? ¿puedo yo justificar mis gastos a la luz de los valores eternos? o sea ¿tengo una urgencia de pagar la luz pagar el agua o realmente estoy invirtiendo en las cosas eternas? ¿cuánto realmente estoy dando al Señor de manera regular y sistemática? el mundo se preocupa por tres cosas ¿qué va a comer? ¿qué va a vestir? y ¿dónde va a vivir? y el Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6 que los mundanos buscan esas cosas pero nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta sabiendo que Dios nos dará todas esas cosas por añadidura los hijos de Dios no tienen que ir mendigando trabajo el trabajo tiene que buscar a los hijos de Dios pero ¿cuál es el problema? la falta de fidelidad la falta de testimonio el querer salir temprano antes que otros el estar mirando el reloj cuando tiene trabajo pendiente el no ser educado cortero el no ser obediente a sus jefes respetuosos en vez de dar un buen testimonio como cristiano da el peor testimonio antes en Corea cuando empezaba el Evangelio a expandirse en las iglesias las empresas Samsung LG pedían obreros cristianos pedían empleados cristianos porque eran los que menos se quejaban porque eran los más agradecidos porque eran los que ellos trabajaban una hora más como dice la escritura iban una milla extra porque incluso invertían con su propio dinero en la empresa ahora ya no faltan de ellos ¿dónde han quedado esos varones? que las empresas buscaban ahora el testimonio del cristiano no son los que más tarde llegan y si es una empresa cristiana le dicen al jefe ay pero jefe ¿dónde está el amor de Dios? por cinco minutos que llegue tarde ay me quedé ahí comiendo unos tacos aleluya ¿dónde está nuestro testimonio? vivir una vida equilibrada es vivir una vida de seguridad espiritual ¿y cuál es nuestra seguridad espiritual? nuestra seguridad espiritual es nuestra seguridad de salvación déjenme preguntarles ¿tiene usted seguridad de salvación? ¿está seguro que si esta noche usted se muere en su cama entrará en el cielo? ¿tiene esa seguridad? voy a preguntar otra vez tiene la seguridad la certeza de que si esta noche se muere va a estar en la presencia del Señor porque desde eso se basa nuestro equilibrio en nuestra vida espiritual si usted no tiene seguridad si usted no tiene seguridad de salvación usted va a estar moviéndose de un lado para otro en esta balanza de fe pero si usted tiene a Cristo y la seguridad de su salvación en el centro como la roca firme donde usted va a edificar entonces nada lo va a mover vendrán vientos y tempestades y usted estará firme sobre esa roca que es Cristo porque la seguridad que Dios le da de que usted es hijo una hija de Dios nadie se la va a quitar y usted puede por ese testimonio de que ora de que escucha la palabra de Dios de que obedece de que da en agradecimiento el diezmo al Señor y que sirve nadie le va a quitar esa seguridad porque usted conoce el carácter de Dios porque usted ama a Dios y ama al prójimo como a sí mismo por eso que la clave del equilibrio del cristianismo está en el ejemplo que el Señor nos dio de esa relación vertical que tenía con el Padre y horizontal que tenía unos con otros dice la Escritura que Jesús desde muy joven nos enseñó esta relación Lucas capítulo 2 versículo 50 Dios dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres en sabiduría o sea viviendo en este mundo y en gracia para con Dios y para con los hombres realmente nosotros podemos decir que tenemos esa relación correcta con Dios si mucha gente dice si yo tengo una relación con Dios me lo acaban de decir hace un momento ustedes tengo una relación con Dios pero como está su relación con otros hermanos Aleluya Gloria a Dios el apóstol Juan nos dice en primera de Juan 4.20 el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto el que dice que ama a Dios a quien no ha visto como no puede amar a su hermano a quien si ha visto por eso que la señal de la cruz nos da ese símbolo de equilibrio que necesitamos en nuestra fe no podemos decir que nosotros amamos a Dios y estamos peleando con nuestro hermano con nuestro prójimo con nuestro vecino venir a la iglesia y querer adorar a Dios incluso diezmar cuando nuestro corazón está resentido y no hemos perdonado a alguien el Señor fue muy claro dijo si te acuerdas de que estás en falta con tu hermano deja ahí tu ofrenda reconcílete después vienes y de ahí recoges tu ofrenda y la entregas a la iglesia porque ni la ofrenda la acepta el Señor si estás con rencor en tu corazón por eso que el Señor nos dice en Lucas 10.27 amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo ama a Dios con todo tu corazón quiere decir con todo lo que atesora en tu corazón porque donde está tu tesoro ahí está tu corazón ama a Dios con todo tu corazón con todo lo que tú tienes con toda tu alma es decir con todos tus sentimientos ama a Dios con toda tu mente con todas tus motivaciones y ama a Dios con toda tu fuerza es decir con todo tu trabajo y ama al prójimo como te amas a ti mismo porque todo lo que tú deseas para ti mismo lo tienes que desear para el prójimo también eso es amor al prójimo es por gracia y por el amor de Dios que nosotros podemos experimentar esta doble bendición aquí en el cielo perdón aquí en la tierra así como será en el cielo por eso que Dios está buscando hombres como Noé como Moisés como Samuel como Daniel y como Job ¿por qué? porque se viene un juicio hay un juicio que está por venir la pandemia aunque en cierta forma ya no nos causa temor no va a ser la última vendrán otras y vendrán calamidades y rumores de guerra y pestilencia y el amor de muchos se escaseará y después vendrá el fin cuando se haya predicado el evangelio a todas las naciones pero ahí sin falta vendrá el juicio y el Señor le dice a Ezequiel y le dice a Jeremías aunque Moisés y Samuel interceran no voy a dejar de hacer mi voluntad aunque Noé y Job y Daniel se pongan en oración yo voy a salvar la vida de ellos pero al resto no o sea que si usted es un hombre que ora que escucha la palabra de Dios que obedece que diezma y que sirve al Señor con todo su corazón en amor usted puede interceder ahora porque llegará el día que ni su intercesión va a ser efecto delante de la voluntad de Dios hoy Dios está buscando a hombres como Noé como Samuel como Moisés como Job como Daniel no quiero decir que está buscando hombres perfectos porque vamos a ver el currículo de ellos ¿quién fue Noé? un borracho sí un borracho que hasta sus propios hijos lo tenían que vestir porque ni se se acordaba que estaba desnudo Moisés fue un asesino un prófugo de la ley un simple pastor de ovejas Samuel tenía hijos terribles incrédulos uno de los hijos de Samuel se llama Joel igual que el mío yo le digo a mi hijo tú tienes el nombre Joel puede ser o de los huevos o de los malos puede ser Joel el hijo de Samuel que era malo o puede ser Joel el profeta que era bueno tú escogen tenía hijos terribles a pesar de que era uno de los grandes profetas del Señor Daniel él había sido deportado un muchacho que tenía que estar siendo perseguido por qué comer era como decimos hoy un bullying en el colegio y tenía que estudiar más que otros para ser diez veces más inteligente que los demás pero sin embargo lo perseguían y lo perseguían sus propios compañeros de trabajo lo acusaban de ir en contra de la ley del rey hasta que lo llevaron en la fosa de los leones y Job ¿qué dejó? perdió sus capitales sus bienes sus empresas perdió sus hijos y perdió su propia salud tenía una mujer que le dijo ¿por qué no maldices a tu Dios si te mueres de una vez? vieja bruja imagínense tener una esposa así y estos hombres que no tenían el perfecto currículum y la perfecta familia fueron cinco hombres que pudieron interceder delante delante de Dios cuando Job vinieron sus amigos y que amigos acusándole de todo si que tienes que arrepentirte que que habrás hecho que Dios te ha castigado te ha hecho todo lo que te ha pasado joven su integridad simplemente decía yo quiero que Dios me conteste ¿por qué? porque todos los días yo presentaba ofrenda por mis pecados y por los de mi familia yo intercedía por mis hijos y Dios me los quitó y siempre era generoso ayudando a los demás y me quita todas mis empresas todos mis recursos y ahora mi salud ¿qué hice de malo? Job no sabía la conversación que había tenido Satanás con el Señor en el cielo él pidió explicaciones y ojo Dios jamás le dio explicaciones a Job simplemente se presentó y Job dijo te oídas si había oído pero ahora mis ojos te ven no les dijo ¿y por qué? se olvidó el por qué bastó ver al Señor y se acabó el asunto yo no sé si usted ha perdido en esta pandemia un trabajo empresas o dinero o ahorros yo no sé si usted ha perdido algún familiar lo lamento lo siento con todo mi corazón un ser querido yo no sé si usted tiene en este momento una salud quebrada un cáncer un proceso que cuesta los médicos le dicen usted tiene que cargar con esta medicina en toda la vida y si usted no se opera lo lamento mucho Satanás pudo hacer que Job pasara todo este sufrimiento ¿por qué? porque Satanás sabía que Job adoraba a Dios él era un adorador adoraba intercedía por su familia por sus empresas por su pueblo era reconocido en la sociedad entonces Satanás lo primero que le quitó es la capacidad de orar ¿por qué? porque en ese tiempo no como hoy para poder adorar a Dios usted tenía que presentar un sacrificio traer un animal y degollarlo y derramar la sangre y presentar ese holocausto para que esa sangre y ese holocausto quemado subiera adelante la presencia de Dios y sea aceptable a Dios y Dios pueda poner un vallado sobre la vida de Job pero cuando Satanás vio que él tenía un vallado alrededor y nada podía tocar ni sus empresas ni su familia ni su salud entonces Satanás dijo le voy a quitar ese instrumento de adoración y le quitó lo que Job tenía para adorar si usted está sufriendo en este momento necesita usted restaurar su adoración con Dios no por la sangre de un sacrificio ni siquiera el diezmo sino por la sangre de Cristo Jesús usted tiene que venir delante de la presencia del Señor diciendo yo vengo en el nombre de Cristo Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que por su sangre Dios me lava y me limpia y me presenta en adoración como yo mismo un sacrificio vivo y santo agradable de Dios que no sigue la corriente de este mundo sino que prueba la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en el nombre de Jesús y si Dios tocó las empresas de Job tocó la salud de Job y tocó la vida de sus hijos de Job Dios es bueno y siempre lo será y cuando él oró intercediendo por sus amigos trajeron entonces un holocausto y presentaron ofrendas de paz para el Señor y cuando la sangre fue derramada otra vez y el humo subió delante de la presencia del Señor entonces ese sacrificio hizo que nuevamente ese vallado delante de Job sea restaurado y la salud de Job fue restaurada y su prosperidad fue restaurada tuvo más y el doble de todo lo que había perdido antes y Dios le dio diez hijos más de los diez que había perdido Aleluya usted dirá pero ¿por qué no le doy el doble? si tenía diez le hubiera dado veinte hijos porque los hijos que Job perdió en la tierra ya eran salvos ya Job había intercedido por esos hijos y estaba seguro que Dios ya se los había llevado a mejor lugar y los otros diez hijos más los diez que ya estaban en la presencia del Señor eran el doble eran veinte y Dios dio la oportunidad a Job de ver a sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos y puso a una de sus hijas este nombre que le pongo yo de apodo a mi esposa Keren de las tres hijas de Job las más bellas de este mundo Aleluya así que si usted tiene una hija y quiere ponerle un nombre bonito póngale el nombre Keren y Dios quiere restaurar en esta noche ese vallado yo quiero que se ponga de pie y yo no sé en este momento cuál es su preocupación cuál es su angustia su temor yo no sé qué es lo que usted ha perdido no sé cuál es su crisis en este momento pero en este momento yo quiero que usted reciba ese círculo de protección de Dios que solamente la puede hacer un sacrificio sincero puro y ese sacrificio no lo va a hacer usted si no lo hizo ya el Señor Jesús hace dos mil años atrás en una cruz allá en el Monte Calvario y Él derramó no un litro dos o tres litros de sangre sino toda su sangre por usted y por mí pero lo que usted necesita en este momento es fe creerle al Señor creer en los evangelios creer en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa simplemente es creer no por sus propias obras sino por la obra redentora de Cristo que allí en el Calvario dijo consumado es y entregó el Espíritu usted simplemente abra esos brazos levante esas manos al Señor y diga consumado es y entregue su Espíritu al Señor y si esta noche se tiene que morir muera pero satisfecho que usted le ha entregado ya su corazón al Señor su alma al Señor y diga Señor consumado es esta crisis que estoy pasando consumado es esta enfermedad que estoy pasando consumado es esta deuda que estoy teniendo en este momento consumado es esta lamentación esta tristeza por los que se han ido antes que yo consumado es Señor Señor te entrego no solamente mi espíritu te entrego mis fuerzas mi mente mi corazón porque te amo te amo con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi fuerza con todo mi ser con toda mi mente Señor y yo quiero que tú pongas mi corazón en mi corazón tu corazón si Señor porque yo quiero amar a mi prójimo quiero amar a mi vecino quiero amar a mi familia quiero amar a mis padres quiero amar a mis hijos como a mi mismo ayúdame a ser un hombre de amor y que yo haga todo por amor y por gratitud a ti Señor oh Dios yo quiero levantarme de madrugada a orar por amor yo quiero acercarme a tu palabra porque amo oír tu voz yo quiero Señor obedecer porque es como tú lo dices si me amáis guarda mis mandamientos y yo quiero guardar tu palabra porque te amo y porque te amo quiero ser agradecido y traerte Señor no solamente ofrendas sino el diezmo porque yo sé que tú me vas a bendecir diez veces más y seré como Daniel diez veces mejor que todos mis contemporáneos que todos mis compañeros con todos mis socios que todos mis vecinos porque tú estarás conmigo y que yo voy a ser un hombre de intercesión y no solamente voy a orar de mañana de tarde de noche sino como dice el apóstol Pablo voy a orar sin cesar porque te buscaré y porque tú estarás conmigo y yo estaré contigo y estaremos trabajando juntos estaremos caminando juntos cenando con la familia solo o en el bus o en el carro donde quiera que me encuentre allí estaré recibiendo el poder de tu Santo Espíritu y saldré al mundo a servir saldré a la iglesia a servir saldré al pueblo a servir saldré a las calles a servir y seré un hombre de servicio y la gente dirá que pasa con este hombre que ahora sirve antes buscaba ser servido pero ahora es un siervo que ha pasado y yo les diré no ha pasado nada simplemente he conocido al Señor conozco al Señor conozco al Señor y Él me conoce y le he entregado mi vida y Él ha puesto su vida en mí y ahora tengo el Espíritu de vida en Cristo Jesús que le resucitó de entre dos puertos y ahora yo tengo vida interna y por eso estoy agradecido y por eso hago lo que hago y tengo ganas de dar todo para que otras personas conozcan a mi Dios conozcan a mi Salvador oh Señor gracias porque esta noche Tú me has traído aquí para escuchar Tu Palabra Señor quizás yo no sea como Noé como Moisés como Samuel como Daniel o como Job pero Señor Tú me conoces Tú me has formado en el vientre de mi madre y sabes Señor mis debilidades y sabes que yo quiero ser fiel a Ti soy débil pero quiero ser fiel a Ti fortaléceme Señor fortaléceme en oración lléname de Tu Santo Espíritu lléname de Tu Palabra y hazme Señor pelear resistir al diablo y unir de la tentación con Dios oh ayúdame a vivir en santidad Señor y lléname de dones espirituales quiero ver quiero ver los frutos del Espíritu en mi corazón Señor y si Tú quieres Señor derrama en mí esos regalos del Espíritu hablar en lengua profetizar sanar enfermo Señor no importa lo que sea pero lo que más quiero es que Tú transformes mi vida yo quiero ver el milagro de la transformación Señor en mí oh aleluya cuantos quieren ser transformados el Señor está operando en este momento borra cada vez se le va a la carne ore delante del Señor haga su propia oración no siga mi oración abra su corazón y va ore si sabe orar en lenguas no importa no tenga vergüenza quiere hablar orar en voz alta ore en voz alta si quiere gritar grite allá en Corea cuando las personas oran oran sin vergüenza no importa lo que el otro está orando yo me concentro en mi oración y levanto mi voz y todos levantan su voz y parece una carrera de caballos pero todo el mundo está orando fuerte y se siente que tiembla la iglesia en oración y se siente la presencia del Espíritu Santo y comienzan todos a orar en lenguas y comienzan todos a aclamar y a orar al Señor y milagros suceden y si eso sucede allá también puede suceder aquí en este momento y vamos a orar porque cuando los discípulos de Jesús oraron entonces tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y hablaban la palabra de Dios con denue en el nombre de Jesús Dios bendito gracias por lo que tú has hablado esta noche por lo que tú has hecho Señor a través de tu poder tú estás aquí Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como te hablo y me puedes oír oh Señor tú has hablado y yo he escuchado no dejes que mi corazón se endurezca hazme Señor obediente fiel y hazme una persona que siga en tus caminos ayúdame a salir de esta crisis Señor victorioso acompáñame en medio de ella y dame Señor la oportunidad de bendecir a otros y ser testigo de tu gracia y de tu poder hasta lo último de la tierra gracias por tu salvación y por el regalo del Espíritu Santo hazme la persona que tú quieres que yo sea y recibe la gloria y la honra por el resto de mi vida en el nombre de tu Jesucristo te lo pido amén amén y amén